Nuestra próxima gran aventura Vamos a partir en el lago Pañano Y vamos a llegar a Bahía Llendegalle La caminata del fin del mundo Estamos cansados y hago mucho peso La trina está resfriada Y se siente que tiene algo pulmonar Ojalá que los muchachos Porque tienen esta tormenta más allá Ojalá que estén bien Esta cuestión se pone peligrosa Eso sí Ya la cagaron, padre Ya hoy día empezamos la cuarta y última etapa Nuestra próxima gran aventura Tremendo desafío La caminata del fin del mundo La Tierra del Fuego tiene camino Hasta el lago Pañano Y de aquí hacia abajo Se está haciendo un camino Nos va a unir completa la Tierra del Fuego por tierra Entonces vamos a hacer la caminata antes del camino Nosotros vamos a partir en el lago Pañano Y vamos a llegar a Bahía Llendegalle Esta bahía que está acá en el canal Vigre Pangale y yo La vamos a cruzar el estrecho en Barcaza Y vamos a recorrer esto por tierra Nos vamos a juntar aquí en Caleta María Este viaje tiene sus problemas, tiene sus riesgos El riesgo más grande es la nieve, el viento, una tormenta Si los pillan a tormenta Tú que vas ahí a cargo de la expedición Se devuelven nomás Nos vamos a juntar pasado mañana Y ahí les voy a dar la bendición Para que hagan la caminata Aquí el cruce, ¿cierto? Sí Nosotros vamos a porvenir Que es la capital de la Tierra del Fuego En este momento estamos cruzando el estrecho Magallanes Con un clima muy malo Que nos ha tocado casi todo el camino Tierra del Fuego Próximo desafío Se viene ¡Mira! ¿Cómo se levanta? ¿Cuánto creí? ¿6, 7 metros? Sí, mínimo O sea, esa que pasamos ahí 8, tranquila Esta la puede ser fiel lacrini La Tierra de los Fuegos ¿Por qué se llama Tierra de los Fuegos? Porque cuando Magallanes viene Entra Entran de noche Y ven los fuegos en la costa Los fuegos que hacían los Celdam Y le ponen Son la Tierra de los Fuegos Esta, 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 esta Esta está buena ¡Oh! ¡Mira, mira! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Qué bonito está! ¡Qué bonito! Y bonita es la luz Que hay para allá Llegamos a Tierra del Fuego A Porvenir El sol nos está saludando aquí La nuestra llegada a Porvenir Uno de los pueblitos más más australes Bonitos Este pueblo Nace como en el 1880 Por ahí para adelante Y empiezan a llegar mineros Primero llegaron chilenos Digamos buscando oro Después llegan los froatas Que llegan a toda la Patagonia Bagallánica Pero llegaron españoles Portugueses Alemanes Ingleses Muchos O sea, sacar el oro La verdad es que nunca hubo mucho oro acá En donde hubo mucho oro Fue en Lenox Picton Nueva Que ahí hubo una fibra de oro ¿Se acuerdan? Oro Existían, no sé 3000 Ona Y después llegan los Ganaderos Y ponen ovejas Y los Ona que vivían de la casa Era mucho más fácil cazar ovejas Ale, cazar la oveja Ellos no comprendían Lo que es la propiedad privada Y todo eso Es que, ¿cuándo? Es un pueblo maravilloso Una cultura Con una mitología Fantástica, increíble Ellos dicen Cuentan que Que vienen de allá Cuando la tierra Está unida con el mar Y un mito precioso De creación Que habla de Hace 8500 años Cuando se separa La tierra del fuego Del continente Nos vamos de Por venir Y vamos a Vamos a empezar A cruzar la tierra del fuego Aquí están Las primeras estantes Que se formaron acá Que llegan como a fines de 1800 Las primeras son La estancia Josefina Que es de la sociedad Explotadora de la tierra del fuego Que es de José Nogueira Y de su puñado Mauricio Brown La sociedad explotadora Tenía como 1.500.000 hectáreas Nogueira después Fallece Y sigue Mauricio Brown Que es como el gran Entre comillas Colonizador Un hombre Mucho empuje Pero también Eso causa La desaparición De los Zeldam Los ganaderos Empiezan a contratar Vigilantes armados Para tratar De regularizar La situación Y el estado Se hace El loco Completamente Los detenían Y los mandaban A la isla Dos Nadie al frente Martinich Un gran historiador Calcula que Murieron unos 200 Zeldman En esa guerra Y deportaron A más de 800 En 25 años Fue la gran Masacre Fueron Exterminados Todo esto que hemos recorrido Hablando con Ricardo Y me contaba Que él recorrió Todo esto En moto Y cuando empezó A ver en los bosques Mira los bosques Ahí ya Me cuenta Que se acabó La buena onda Que empezó La mala onda Y empezaron A tirar las motos Y mira los bosques Como lleno de tronco A tirar las consolas Y lloviendo Y lloviendo No sea una locura ¿Hace cuántos años Atrás padrino? La tierra del fuego Todavía no se prendía Yo creo que fue El año 83 O sea Hiciste una locura Aquí es como en moto En moto Por aquí para abajo Ah cagó Oye ¿Y uno que piensa Que la tierra del fuego Es plana 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 Mira las cordilleras La cordillera Darwin Nosotros seguimos por allá Hacia el Fagnano Este es el lago despreciado Más allá está el deseado El camino ahora Pasa por el medio Nosotros pasamos Por el medio también En moto Seguramente Cruzamos estas cordilleras Hacia allá Y nos tiramos Para abajo Hacia el deseado Peor que este bosque ¿Todo eso era bosque Y lo inundaron Todos los católicos? Todo eso era bosque 25.000 hectáreas En la zona plana Aquí hay que sumar Lo que han hecho Para abajo Que es una destrucción enorme Todo eso es una destrucción De castor Lo van comiendo la corteza Y lo cejan Nosotros bajamos por allá Llegamos al lago ahí Y nos vinimos por el bosque Por el borde Hicimos campamento En una playa Que debe haber sido O esa platillita allá O esta Un sargento Que venía con nosotros Que loco Del ejército Que era motonetista Capo y mecánico Sacó salmones con la mano En estos pequeños esteritos Y le metía los salmones Pero así Debajo las raíces Metía la mano Y sacaba así Unas cosas gordas Y yo hice una cosa increíble Teníamos anzuelos Y con miguita de pan Ponte tú Tirábamos ahí Y los salmones No conocían al ser humano Yo creo Y salían Se paraban en la playa Te lo juro por Dios Aquí vamos con otro intento De cruzar el estrecho Magallanes Queremos salir muy temprano Para tener Como La mayor probabilidad De poder cruzar Sin el viento Y el temporal En que estamos metidos acá Ya llegamos a fondear Que es el término que utiliza No a estacionar Como digo yo Y me preparo a dormir Van a preparar pizza Pero yo me comí Unas ricas tortitas Hechas por Yayito Estoy lista Para dormir La levantaba a ser Cinco o seis de la mañana Así que aquí tengo mi camita Tengo mi pingüino Que me hace compañía Vamos caminando A ver al CMT Al cuerpo militar del trabajo Se suponía que debiera ir con Ricardo Pero tuvimos un gran problema Ayer con el barco Y Ricardo se fue a solucionarlo Ahora los voy a visitar Y me voy a informar A ver como el camino Ellos son Los únicos que están construyendo El último tramo Que va a unir Toda la tierra del fuego Y van a cruzar El Bien de Gaya Va a terminar de venir Por venir con Puerto William Sigamos CMT El cuerpo militar del trabajo Bienvenido acá El cuerpo militar del trabajo Estamos en el campamento Lago Fagnano Río Sopardo La idea de nosotros Es hacer Antes que hagan el camino El cruce Del lago Fagnano A Taller de Gaya Por toda la cordillera Por toda la cordillera ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo está el clima? Todo Mira En estos momentos El clima está bastante complicado Está bastante irregular Pero sí Nosotros nos podemos llevar Hasta este sector Donde estamos Terminando ya O avanzando En la punta del camino Y poder ustedes Que vean Reconozcan el lugar Reconozcan el terreno Y puedan después Llegar hasta Calentador de mayo Bacán Te pasaste Vamos entonces Estamos ready Vamos a verla avanzar Que dicen ellos Y a ver los trabajos Que están haciendo Y a ver que nos muestren Nuestra camina de la muerte ¿Ustedes no paran Si cae nieve, lluvia ¿No se para la faena? No, nada, nada ¿Trabajan de lunes a lunes? De lunes a lunes El turno de día Empieza a las 7 de la mañana Y termina a las 7 de la tarde Y el turno de la noche A las 7 de la tarde Y termina a las 7 de la mañana El CMT construyó Casi toda la carretera austral ¿Cierto? Casi toda 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 la carretera austral Toda Mira, o sea Ustedes van haciendo patria Pero al fin del mundo Por fin del mundo A los chilenos Sí Este es el camino Hacia el sur El camino más austral del mundo Este es el más austral Aquí termina El camino del CMT Donde Gonzalo Están trabajando La última avanzada Está acá De hecho Está la máquina Que va viendo todo el camino Con el CMT Sígase ya Y acá empieza Nuestro desafío Nuestra aventura Todas estas cordilleras nevas Nuestro desafío es cruzarlas Gonzalo nos va a mostrar un poco Y nos va A contar ¿Qué pasa más allá? ¿Qué se viene? Este camino Bordea este pequeño cerro Y se mete por El valle Que va a mover un poco más allá Y ahí Entra hacia la cordillera De Darwin Que es como el Obstáculo natural Más grande Más difícil O sea, con el apoyo de ustedes Nos van a dejar hasta acá Hasta acá Por todo este mallín Uno bordea Y ahí entraría Otro río Que está un poco más allá Hay que cruzarlo Hay que cruzarlo ¿Es grande, chicos? No, no es tan grande Es chico Pero van a quedar mojados Hasta el cuello Hasta el cuello ¿Cuál es la dificultad más grande Según tú Que nosotros podemos enfrentar acá? Hay un lugar que se llama Paso 2 Laguna Que es como la altura Más considerable En la cordillera Que las condiciones climáticas Están totalmente distintas A lo que uno ve acá Claro ¿Cuántos kilómetros son en total? Son 132 kilómetros Hasta allí en de calle ¿132? Pero lo que les falta a ustedes Son 63 ¿63? Sí O sea, de aquí a allá No eran 30 No, de aquí a allá Son 63 ¿Qué es lo que no había hecho? O sea, son para cuatro días Tres, cuatro días Sí Tengo todo protegido acá Lo que hay constante Y la caja que ya Porque sí La caja no vivo Como verde Tengo acrapado Porque aquí ha empezado un modelo Pero se puso entretenido La verdad Con lo que a mí me gusta Y ese es mi lugar El más estable del barco Para pasar las olas En un mal tiempo Y cuando pienso con aventura Estamos acá donde don Germán Uno de los colonos más antiguos De toda esta zona Treinta y tantos años Lleva viviendo aquí solo Bueno, con su pareja ahora Después lo vamos a conocer Pero él necesita ayuda No puede esquilar solo Y como tengo tiempo Y no llega al barco Yo creo que voy a cortarle el pelo A todas esas ovejas Le dije que era Esquilador profesional Pero en realidad Nunca esquilado en mi vida Y ahora que no está Voy a dejar la caja solo Antes que llegue Vamos a aprender Yo creo que esas chasconas Vamos a partir con la voz Más ley que está allá Tengo la primera Tengo la primera Esta Le puse la voz más ley Vamos a la peluquería Hola Wifi Estoy haciendo horas rápido Porque no tengo idea Cómo se hace Bueno, es que me iba a cortarla Imagínate Cuando tienen tanta, tanta hueca Tienen máquina Pero el caballero aquí Viene tan lejos Que no tiene luz, nada Te dejó el chivito, ¿no? ¿Cómo? Parece bien Máquina no tiene, máquina no No, no Pero para el otro año Sí va a ir Es que lo que pasa Es que este año Viva ni una persona Lleva ni nunca vino ¿Y solito? ¿Cuántas esquiladas? ¿Usted solo? ¿Con tijeras? Al día, dos o tres Ahora ¿Ahora? ¿Antes? No, antes esquilada, doce ¿Doce? Doce esquilada, diez Hace años Uno trabajó conmigo Esquilada tres Y saldría tijeras ¿Cómo me quedó? Muy bien, impecable ¿Está bien? Impecable, impecable ¿Qué nota? Ese es a él Me faltaba No, la segunda va a salir mejor Ya Esa es mi primera esquilada Voy súper bien Pero me quedan todas esas Me quedan como veinte El corte Estilo Alexis Sánchez ¿Qué le pasó, Germán? Me tuve que operar el corazón Y mi operación se me fue un coágulo al cerebro Me quedó todo este lado paralizado Pero está bien ya ¿Aquí, Germán, hace cuánto llegó usted? Llevo aquí como en treinta años Treinta años ¿Y cómo se venía a caballo? A caballo, sí, no había camino Desde Pampaguana a 80 Aquí tenemos nuestro caballo ¿Y los víveres, cómo los voy a buscar? No, no, por mar ¿Por mar? ¿Llegarán a Caleta María? A Caleta María Y de ahí los traigo a caballo ¿Y cuánto tiempo se quedaba aquí solo? Yo, bueno, siempre tuve Hasta el año pasado tuve un ayudante Nunca estaba solo, solo Y mi señora venía en verano Oye, ¿por qué tan lejos se vino? Porque me gustaba este lugar Es una lugar especial ¿Vive en el paraíso? Mira, siempre tiene acá usted esto Todo el trabajo que hay ¡Fuu! Yo llevo dos y ya estoy pecho No, hombre, le voy a hacer lo prometido Ahí voy a terminar de hacerle ayudarlo mucho Lo que más pueda ¿Sabes por dónde vamos? Sí, sí, sí ¿Vamos a cruzar Allende Gaia caminando? Sí, yo conozco allá Yo anduve hace cuarenta años Pero hasta la mitad del camino En caballos ¿Cómo es el camino para allá? Malo Es lindo, sí, espectacular Fue una tarde Hacendosa Ahí conocimos a Germán Le preguntamos hartas cosas Y nos pidió que le ayudáramos Con la oveja que a él le costaba un poco Fuimos a la tarde a ver el CMT A ver el camino que necesitamos Allende Gaia Ya nos quedó muy claro Cómo tenemos que ir Me mantuve en forma un rato Para no quedarme sin hacer nada Tenemos un clima espectacular Y ojalá el clima siga así Porque él nos contaba Que es muy difícil el cruce arriba Y se viene Desafío Cruz Ellende Gaia Son las seis y tanto Estamos muertos de sueño Pero vamos a intentar El clima sigue malo Estoy lavando la losa Para poder guardar todo Y preparar el barco Para el movimiento que se viene Los chicos están trabajando allá afuera Desatando el barco Y nos vamos Espero Llegamos a Caleta María Impresionante Aquí funcionaba un aserradero En 1903 Por ahí, ¿cierto? En 1930 Se ve todo muy lindo Pero hay una muy buena noticia El barco todavía no ha llegado Así que Estamos desconcertados un poco Estamos nerviosos No sé cuánto rato nos vamos a esperar Cuánto rato el CMT Nos va a poder esperar acá Estar con nosotros Vino Germán Nos vino a dejarnos Nos vino a acompañar Nos hizo esquilar Me dejó con la mano Bien cansado Pero algo ayudamos, ¿no? Un montón ¿Sabes cuánto? Aquí mismo llegó, ¿cierto? No, no Yo llegué allá a la paciencia Llegué allá en esa punta Ah ¿Yo le conté que Ricardo Lo cruzó todo en moto? Sí, sí, sí Entonces ¿Y usted algo me contó Que iba llegando? Llegué acá en una embarcación Y justo ellos estaban sacando su moto Con helicóptero Les llegaron sus insultos de lejos Aquí se me ahogaron todas las orejas Venía con toda su vejita Se me ahogaron todo Y los lindos con helicóptero Sacando en las motos Le dijeron que iban a estar Salieron ayer a las 11 de la noche A las 11 de la noche Dijeron que no está las 10 de la noche Bueno, aquí Por allá Ahí es el lugar Que le digo Que yo estuve yo Se llama la paciencia Porque ahí uno Cuando esperaba Esperaba meses Después de llegar a la embarcación Cuando estuve yo ahí Estuve esperando seis meses Pero yo iba a volver En un mes No, seis meses Estuve esperando Por eso se llama la paciencia Lo que más se fue Se me tuvo que ir Para volver la tarde Ya Sale la tarde Se pone peligroso Mañana viene neve Hoy día tenemos que salir Sí o sí Tengo un pedazo de cordero Que lo vamos a hacer luego Sin que no han llegado Una hora más Y me queda hacer Lo que él mejor sabe hacer Esperar Con paciencia Estamos guardando las últimas cosas Llevamos harta comida Esta vez vamos un poco más preparados Con ropa más abrigada Porque es bien probable que caiga nieve Así que Así que Estamos casi listos Mira ahí está Pancal Saludando ¿Cómo le fue? Por fin Estamos preocupados Llegamos a llamar al mar Estamos bien preocupados Mañana se viene mal tiempo Entonces hoy día Se estacionan por acá Mañana Como dé lugar Se cruza el portesol Ya Suerte Cuídense Que haya cargo Y la pati Con la chiquilla Con la chiquilla Ahí vienen los dos Encargados aquí De toda la Nos trajiste un camión Salud Estamos listos chiquillos Nos fuimos A la aventura Nosotros los chiquillos Regalones Nos vamos en la camioneta Vino un temporal de nieve gigante Vamos a hacer las 4 Tenemos 3 horas para caminar Yo creo Esto ocurre siendo temprano Vamos a hacer campamentos Y acercarnos al paso Hasta aquí nomás puede traernos el CMT Vamos a arreglar y organizar todas las cosas Estamos listos Nos fuimos Por fin Bueno el CMT El Ejército de Chile Que está aquí en los lugares más extremos Apoyando a gente como nosotros Que llegamos a caminar Y lo que están haciendo La carretera continúa Continúa Esa es la gente que uno es Chile El Ejército Vamos Nos juguemos Chao Muchas gracias Vamos arriba Me imaginaba más Más pampa La verdad Más pelado Menos bosque Un huevo Un huevo Está vacío ¿De qué ha vacío? Yo no sé Es grande Estamos intentando hacer Un puente Porque pasa alta Porque la idea es que no nos mojemos Si nos queda tanto camino Mira Pati Previene y traje mis botas de agua Por favor Increíble Esto es lo más importante Ritmo de nuevo Después de tanto tiempo sin caminar Acostumbrarse al peso Hacer equilibrio con la mochila Sigue andando cayendo Por lo menos no está lloviendo Eso está bueno Ojalá que podamos llegar A hacer campamento sin lluvia Cada minuto En la Patagonia Que uno no tiene lluvia Es un regalo de Dios Aunque también si la lluvia No tendríamos esta maravillosa naturaleza Sentimientos en contra Aquí vamos llegando ya ¿Me están en cuenta? Los sitios pelados, pelados Los captores están dejándola cagada Están destruyendo todo Mira cómo cortan Yo pensé que aquí había pasado gente Pero no Si vemos un captor ahí Vamos a cazar Porque son una especie introducida Que está haciendo mierda El bosque chileno Cuando esto se inunde Van a matar todo este bosque Y ya se empezó a inundar A cagar Es un hongo que parece caca de vaca Crece en capas Esta es la parte superior Suavecita, miren Donde tienen las esporas Mira Hongos ultra morados Y hay rojos también No conozco los tipos de hongos Porque es una cuestión increíble No sé si se comen o no Porque una amiga una vez me explicó Que realmente para saber si se comen o no Tienes que darle al microscopio Y la parte de abajo Este lugar está increíble para hacer campamento Pero vamos a seguir avanzando Y acercarnos lo que más podamos al cerro Que tenemos que subir mañana Para que la tormenta no nos pille Están luego Vamos a caminar una hora más Ahora acá hay un río Una quebrada bien grande Así que vamos a dar de buscarla ¿Por dónde podemos cruzar? Una caída Un árbol podrío Nos queda una vara de luz Así que vamos a seguir rando Ya pues entonces miren Este es un valle Van dos cordilleras alrededor Y nosotros vamos a llegar hasta el final del valle Y vamos a cruzar el punto más bajo de la cordillera O sea que no nos podríamos perder Porque no podemos ni para allá ni para allá Porque vamos cruzando dos cordilleras Vamos a ir revisando la carta geográfica Porque siempre es bueno que todos los integrantes del equipo sepan dónde vamos Todo el camino lo quedamos viendo ¿Están huesas? No, no, no Toma Estas se encuentran por todo el camino Increíble pensar que van a hacer un camino por esta ruta Por eso que se demoran 6 a 7 años más Porque con todos los árboles Con la turba que conserva el agua Con los ríos Es súper difícil hacer un camino acá Me da un poco pena Porque todos estos árboles van a desaparecer Pero es parte del progreso Hoy ya vamos a avanzar una horita más Porque ya se hace tarde Encontré el campamento agüita cerca Y mañana viene la parte más difícil Cruces Más alto con nieve Estamos cansados Ya con mucho peso Lo bueno es que llevo mucha comida Y mientras más días pasan Más le van a ver mi mochila Así que por un lado es mejor Y ahora Seguir a buscar los recursos Ya en el sector de Puro 14 está todo, todo, todo inventado Vamos a ir despacito a ver si llamo uno A ver si lo hacemos al paro Es impresionante la cantidad de captores que hay Que se soltaron de Argentina Que llegaron acá Se trajeron desde Estados Unidos y Canadá Y se han encargado de destruir miles de hectáreas Aquí en la Patagonia Casi 50.000 hectáreas El gobierno chileno ha intentado erradicarlo de varias formas Pagando por su captura Pero tiene que ser una cosa de los dos países Solo Chile lo hace Pero Argentina nos busca mucho Y van devastando, secando, secando Caemos para allá Así que lo que uno puede hacer es Si viene uno por ahí le da un flechazo Y estamos contribuyendo a salvar un poco más de bosque chileno El bosque de la Patagonia El bosque de tierra y el fuego Pero me preocupa que igual queda harto por avanzar Y una opción sería salir mañana muy temprano en la mañana Si es que nos quedamos acá Ahora si igual están cansados Va a ser el primer día Igual este es un buen terreno que se puede acampar Aquí podemos armar carpas Que no es mala idea tampoco Este es un buen momento para preguntarle a todo el grupo Cómo está el nivel de energía Y de repente mejor acampamos nomás Y salimos temprano mañana Estamos en la mitad del bosque Hay mucha lenga y ñirre Encontramos aquí una lagunita con castorera Se ve precioso pero el daño es súper grande Leía que los castores son mucho más dañinos Que lo que puede causar por ejemplo El incendio de Torres del Paine En términos de toda la naturaleza De todo el impacto de la naturaleza Por eso que yo creo que es súper importante Educar a la gente Contarles Porque a lo mejor hay personas que piensan Que no se tienen que matar Los animales por el derecho a la vida Pero en este caso Los castores causan daño a todo el ecosistema A muchas otras especies Y lamentablemente hay que eliminar El medio trabajo que hacen estos bichos Mira acá se nota Como modelan la madera Como ellos quieren Así como que la cortan en dos lados Así como ya esta la vamos a cortar acá y acá Para que ensamble mejor Tenemos unos dientes Estoy súper enferma Quedar más rápido campamento Y acostarme para estar bien para mañana Que se nos viene duro Se viene tormenta Así que espero estar mejor Ahora me siento débil Qué bien Hasta el momento ha sido súper linda la caminata Y eso es que estamos recién empezando Estos captores Son los medios palos que levantan Y lo peor de todo Que esta agua que se ve tan pura Está estancada y tiene mal olor No la podemos mirar No tienen control Hay más de 150.000 ejemplares Una locura Cuando uno me queda con arte Dice si vi una presa Desármala Ahora arranca No a las represas Se creen muy cabrones Estos captores Este es como un hongo especial Porque es como un hongo Inverso, da vuelta Tiene un mojillito Súper ñoña Pero me encantaría tener guías de identificación Para poder ir viendo todas estas especies Hay quizás muchas especies de hongos De musgos, líquenes Que hemos pasado Y que no han sido identificados Como por ejemplo Este hongo Este viene feo Vienen las nubes Antes que llueva Vamos al mar campo adentro Vamos al mar campo adentro Voy a llamar a los chicos Que vamos a llamarnos todos los días 8 de la mañana y 8 de la noche El tiempo está bueno Puede caerle lluvia Algo de nieve Pero no hay tormenta No, no, no Mañana a las 8 de la mañana No funciona Deben haberlo apagado Pero El día no era preocupante Lo vamos a llevar mañana a las 8 O mañana a la noche Muy bien Mañana a las 7 de la mañana Es la Diana Yo lo puse un poco antes Porque me cuesta despertarme Así que me voy a sentar un ratito en el saco Para después nos sintamos tranquilito A tomar desayuno Y a las 9 caminando Pero mañana tenemos que caminar por lo menos 20 kilómetros Que viene duro el día Y cruzar esta montaña que se nos viene Que es lo que nos tiene un poco preocupados Por lo del mal clima que viene Y un poco de miedo, lluvia por lo menos Y me gusta que estamos todos juntos Porque ya estamos más cerca del final del viaje Y buena onda compartir con todos El terreno, salir y Hay que aprovechar Estar en estos lugares tan increíbles Estar lejos Con todo el equipo Es el día 2 de expedición Al camino del fin del mundo Y la verdad estoy preocupado Los muchachos están allá Y no se ve nada, 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 nada El puerto de Punta Arena que acabamos de escuchar Está cerrado O sea, el tiempo empieza a empeorar La verdad, la verdad Si lo pienso, lo analizo No hay peligro Son fuertes, están con GPS Equipos necesarios Comunicación satelital Pero nada, igual me pongo un poco nervioso De no estar ahí Amaneció como dijeron Seguir con ella o volver Y lo peor es que está lloviendo suerte Nos va a tocar un día muy duro Y arriba está tapado Así que está todo nevado Se viene un día intenso Gente enferma Y un camino difícil Voy a prepararle algo para el resfrio a la Rusia Para que se le levante el ánimo Y hoy día se viene difícil Se viene larga Por lo menos unas 7 horas caminando Si no es más Yo creo que es más Y al paso de ella vamos a ir más lentos Tómate esta cosa rápido Y toma Mándate uno para adentro El tiro de garganta Es difícil Pero hoy día vamos a decir que Si caminamos 500 metros Y está muy ahogada Y no puede Tenemos dos horas de regreso al CMT Que ahí la pueden llevar a Punta Arena Y eso es que se acabó el viaje Porque no nos llega para ella Con alguien más Es imposible Coordinar con el barco Y ese fue Y nos va a estar esperando Al otro lado Son tres días Y de volverse es difícil O sea la única opción es De volverse al CMT Y ir a Punta Arena Y esperar ahí Santiago Que está aquí No me llegó la ventura Voy a cerrarme O no me queda otra O volver sola Irme para la casa Y haciendo la monquilla triste O O cruzar la montaña Ojalá el clima Me acompañe un poco Pero me siento como la persona Vamos listos A caminar Se ha dicho Hoy en día tenemos que caminar altos kilómetros A avanzar mucho Porque se supone que tiene tormenta Que va a la venta y nieve Así que Estamos tratando de avanzar Lo bueno es que este bosque No es como el bosque que encontramos En En el Ofidro En Horacio Este bosque por lo menos podemos avanzar Al principio era puro coigüe Mucho coigüe y tepú Después con roca Y ahora cambia a puro ñirra y lenga Va cambiando el tipo de bosque A medida que vamos avanzando hacia el sur Ahora ya estamos en el extremo sur Así que no sé qué viene después Pampa yo creo ¿Cómo estás, Jenny? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, a menos ¿Cómo estás? No, no caminas Pero el pecho así no me pasa aire Estoy como doble cansada que normal Bueno, todos seguimos llegando Castoreras aquí Esta es la más grande Represaron todo el río Si jodieron Por si hubiera sido una Creciera un peor dique Pero son diques gigantes Como en la tarada Encuentro increíble El impacto de los pastores Cuesta dimensionarlo Pero vamos bordeando todo el rato Al costado del río Y todo el río está Igual, lleno de castoreras De mini represas Que hacen estos pastores Y luego bosque Bosque muerto Estaba duro Pero ya recién estaba Yo ya tomo bien Pero yo ya empezaría A cortar Yo creo que íbamos a ser así Tenemos que Seguir avanzando Hasta el final del valle Y ahí está el paso Hacia la mano derecha Estamos llegando al valle Donde se abre el bosque Y acá tenemos Tarece como tres kilómetros Hasta empezar a subir El equipo Está todo nevado Y empezamos ahora ya A meternos al valle El cruzo Hoy día podemos, ¿no? Obvio que sí Pero paró de llorar Paró de llover Saler el sol Cuerpo caliente Miren, una vez Viene empujando el viento de allá Vamos chiquillos Ahora pasemos rápido Este bosque Lleguemos ahí arriba Y antes sale el bosque Como estamos protegidos Ahí podemos parar un ratito El rayito de sol y cielo azul Sube el ánimo inmediatamente Estamos llegando aquí A la base de la montaña Paisaje maravilloso Increíble el lugar Donde estamos perdidos En la nada misma Extremo, extremo, extremo Sur de Chile Ojalá que cuando hagan el camino En seis o siete años más La gente venga a este parque nacional Parque nacional Yendegaya Maravilloso El último parque nacional Del sur del mundo Toda la parte de abajo Donde íbamos caminando Y decimos subir hacia el cerro La hicimos de lujo ¿Por qué? Porque encontramos un camino a Guanaco Los Guanacos cruzan por todos Y saltan todo lo que es el Mayín Todo lo que es el Mayín Allá vemos que está todo el bosque muerto Está lleno, cartolera Pero vamos a subir el dión Allá sobre el cruce Lo que vamos a hacer Vamos a ir bordeando La trinilla viene más o menos No podemos ir parando mucho Porque se ahoga Va bien ahogadita la pobre Pero va perrando La trinilla viene más o menos Bien, está lleno de la pobre Es verdad que me siento malo Muy malo ¿Cómo que no creen? ¿Cómo está? Estamos cumplidos con Latrini. Se siente pésimo. Se enfermó en Punta Arenas. El barco le bajó y se vino a caminar, sintiéndose un poco mejor y... Se pasó una noche terrible. Hoy día en la mañana dijo que estaba pésimo. Lleva a venir todo el viaje a pena, la verdad. ¡Vamos, Trini! ¡Párate! ¡Vamos, vamos! Cruzando, vamos a acampar lo antes posible, ¿ya? Cada vez nos hay que aprovechar de estar con el solcito. ¿Voltamos aquí? Se siente ya, chiquita, se siente ya, chiquita. Lo que pasa es que el pangal lo que se vino haciendo fue que quiso mantener la línea para no tener que bajar. Estamos como a tres kilómetros del paso, a tres kilómetros del paso y tenemos que bajar todavía y volver a subir. Estamos muy, muy arriba. Estamos cerca de esa zona de rocas, por eso es el mallín que se va abajo y las rocas que se ven aquí, pues estamos arriba de esto. El barómetro ya se desplomó. Cuando se llenan los vidrios de agua, pensábamos que llegando a este canal Gabriel íbamos a ir muy tranquilos. La única posibilidad ahora es que en dos horas más o tres logremos llegar a una encenada que vemos que es un posible puerto. Yo no he pasado muchas tormentas como esta, pero es peligroso esta cuestión. El viento es, se saca mucho de curso el barco y va en aumento ahora cuando viremos un poco más, o sea, nos va a pegar más de frente. No está pasando el agua encima del bote del barco. Oye, ojalá que los muchachos, porque tienen esta tormenta más allá, ojalá que estén bien. Esta cuestión se mone peligrosa, sí. La la cagada, compadre. La única pasada que tenemos es, ahí a la derecha, lo que tenemos que hacer ahora es bajar rápido, la trini va muy mal, la chiquilla con los pies muy, muy helados, y vamos a bajar a hacer campamentos, vamos a bajar y vamos a encontrar los primeros. La tierra firme que encontremos, vamos a hacer campamentos y un fuego urgente, importante hoy día comunicarse con Ricardo, porque ya está peligrando un poco, nos estamos demorando mucho. Estamos pura armando el campamento para hacer una sopa, algo caliente, la trini tiene una línea mala. La trina ya está dentro de la carpa, se está cambiando de ropa, armando un set, el resto del equipo está armando las carpas, y la cárita se va a poner a calentar agua rápida en este. Entramos con el calor. Están todas las carpas armadas, los chiquillos se hicieron un tremendo fuego ahí, están aprovechando de secar ropa, y que ya no va a estar ropa. Estamos bien. Logramos hacer lo más importante que hay en una expedición, fuego. Supuestamente hoy día cruzábamos, pero no se pudo. El tiempo está muy, muy malo, percance la trina que se sentía pésima. Ahora checando la ropita y esperar que mañana se sienta bien y seguir la aventura. Esto sí que es aventura, este sí que es desafío. Un rato estuvo exquisito porque tuvimos sol. El paisaje era maravilloso, pero después ya cuando uno empieza a tener mucho frío, ya deja de disfrutar tanto. Hay una educación re buena, nos dimos una vuelta grande. Fuimos volteando todo el cerro, seguimos un camino exquisito de Guanaco, lo empezamos a seguir así y después nos metimos al cerro. Yo, muy tonto, me decía que el cruce era la derecha, en realidad el cruce era la izquierda, así que tuvimos que acercar joyas, la trina de miñamán, y tuvimos que armar campamento urgente. Pero llegamos bien, armamos campamento como a las cuatro y media y de aquí al cruce son tres horas para cruzar. Y mañana se da el desocido, ¿no? Está difícil. Y si nos vamos atrasando, también sacando la comida, no es chiste. Son las ocho, tengo que comunicarme con los muchachos que están debajo de esta misma tormenta, pero en la punta de un cerro con nieve, espero que no. Ojalá que haya comunicado. ¡Aló! Sí, te escucho. ¿Cómo están? ¿Bien? Estamos, pucha, más o menos nomás. La trini está muy, muy enferma. Mañana vamos a ver cómo está, a ver si podemos seguir con ella. Se siente pésimo, le cuesta caminar, le cuesta hasta respirar. ¡Aló, aló! ¡El capitán, que venga! Fernando, ¿qué posibilidades tenemos con tu radio de comunicarnos con armada, marina y esas cosas? Con este nomás. No, no con la radio. Sí, intentemos, pero es poco probable. Es más difícil. Porque yo tengo 60 millas de cobertura. De cobertura. No, se están con problemas, parece. ¡Aló! ¿Cómo están? No alcanzamos a cruzar los días, pero estamos a dos kilómetros del paso. El problema grande que tenemos es que la trini está muy, muy enferma. Se siente pésimo. ¡Mándala de vuelta al tiro! Así que mañana no se amanece bien. Se va a ir la pati con ella. Se van a ir a CMT. Se van a ir a Punta Arena. Y de Punta Arena se van a ir a William. ¡Perfecto! ¿No es peligroso seguir? No, no, no. Sí, mira, si mañana lo veo muy malo y si hay mucha, mucha nieve, lo más probable es que nos devolvamos. Ya, ya. Llamémonos mañana a las ocho, pangal, cuídense. Un abrazo. Si hay nieve, si hay como cinco centímetros, vamos a ir a un grupo muy chico. Gente que tenga ropa buena, nos vamos a llevar a parte de la comida y vamos a hacer el cruce. Y el resto se va a ir todo para abajo. ¿Ya está claro lo que vamos a hacer mañana? O sea, la trinita enferma, hay poca comida, faltan hartos kilómetros, está nevando. Hay que seguir como aquí, bueno, hasta el final. ¿Cierto? Tengo voluntad de tomar decisiones ya. La tráctica. Mi equipo, no sé si te acordáis, pero nos dijeron, se está nevando, se está nevando, no se nos ocurra subir. Yo me quiero lanzar, yo quiero ir, yo quiero cruzar bien de calla. Pero... Tengo que ver la situación de mi equipo, no soy solo. Lo que pasa es que mientras más vamos viviendo el grupo, más vamos poniendo en riesgo todo el cuento. Estamos separados, separado el barco, estoy seguro que no puede estar avanzando. Nosotros para abajo, usted para arriba. ¿Cómo estamos? Pero, tío, si está malo. Fuego. Va, va a ser un chistillo. ¡Ah! Son varias cosas distintas. Una, que tú estás enferma. Sí, po. No, si no me iría a meter... Ir acarreando a una persona enferma para arriba, que cada vez estamos más lejos de un fusil de rescate... Sí, po. ...e ir complicando las cosas. Es una estupegue irme a meter en ese estado. Está la opción de devolverse rápido. Pasando para el otro lado, ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, hay que terminar en bien de gallo. Entonces, este es el punto de... Ay, qué guay. ...de quiebre, de toma de decisión. Sí, sí. Ahora, si los chiquillos van, ya para mí ya es decisión ley. Ya están lo suficientemente grandes, adultos. Ya saben en qué se meten. Yo hace muchos años que decidí. Me encantan mis diez dedos. Mis veinte dedos. Yo no voy a congelar y sacrificar ni un dedo por nada ni nadie. ¡Aló! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Pero el tiempo dicen que sigue malo. ¿Qué van a hacer? Sí, mira, lo que estamos pensando es que me voy yo, el Diego, con el Cristóbal. Un cruce rápido, vamos a hacer... Yo creo que voy a seguir lo que dice la patita. No, le voy a no arriesgarse más, por favor. ¿Y ustedes están seguros de poder hacerlo bien? Yo a hablar con los chiquillos es que les dije aquí que es decisión de uno, que si uno puede cambiar la niña y que se la puede, tiene que tirarse. Pero si está con duda, que mejor se devuelva y nos vamos por último dos o tres, que podemos llegar rápido. Ya, ok. A las nueve te llamo de nuevo. Puedo aconsejar, pero no influir, porque es muy peligroso tomar decisiones o influir en decisiones de lejos. Pero confío en ello. La ruta que nos dieron tiene que ser por este río. Podría ser por allá, pero la vuelta es más larga. Acá ya está la bahía Allendegalla, Estancia Allendegalla, pero nuestro objetivo es llegar acá, donde están los carabineros, que se ven unos puntitos negros, que es el cacerío. ¿Cuántos kilómetros tenemos hasta el final? 30, 31, 32, 33, 34. A grosso modo, sin contar los altos y bajos. ¿Qué les contaron sobre el clima? Sigue malo. Está el domingo. Pero estábamos hablando en la mañana. La pinta mal no vamos a seguir. El grupo se ha de volver. La CMT, la me lleva el teléfono. Y lo que tenía pensado, que también lo quería decir contigo, es que nos vamos a ir, como dijiste, un grupo fuerte. ¿Cuánta comida les queda y gas contabilizaron eso ya? Tenemos como tres paquetes de harina. Queda café, hay un poco de harina. ¿Vivo leche ahí? Hay leche. Yo creo que, honestamente, que es posible llegar al otro lado, un grupo rápido, eficiente, que se lleven toda la comida. Pero el riesgo es alto. Entonces, mi pregunta, ¿están dispuestos a asumir el riesgo? ¿Está el grupo dispuesto? Vamos a ir, ¿me quiero ir yo? ¿Quiero cruzar? El solcito ya. ¿Viría con un viejo? Quiero mirarla. Un escamatógrafo. Quiero que alguna vez se vuelva a Cristóbal, con las chiquillas, por si pasa algo, por si la primi se siente muy mal y hay que ayudarla, hay que cargarla. Evolución de temporal, sector oceánico, latitud 53 grados sur, Bahía Otway, a Cabo de Horno, Isla Diego Ramírez. Válido. A las 9 y media estoy tratando una vez más de conocer la decisión final de la expedición a pie. La nuestra está súper clara, acabamos de escuchar el meteo y está malo, malo, malo afuera. Los capitanes deciden no salir y hay que hacerles caso. Por último, subir ahí y si está malo, yo me devuelvo. Y lo pillamos en la mitad del camino. Pero te vayas a devolver. Yo no creo que tú vas a devolver. Y no es que no seas capaz, es que también hay que tener la capacidad de los otros. Es muy personal. Esa parte de la decisión de cuánto se quieren empujar, es cuánto quería arriesgar tú, tener un dedo congelado, pasar frío, porque van a pasar frío. Y hay otra cosa, nosotros estamos contando con que llegamos abajo, pero también si nos pasa algo a nosotros... Pero se van altos. Vamos a ir con la... ¿Esto nos obliga a llegar sí o sí a nosotros? ¿Tienen que llegar? Yo creo que el riesgo es alto. Es súper alto y no me gusta mucho la idea que el grupo se divide, pero no puedo obligar a nadie. La misma Pati está diciendo que el riesgo es muy alto, ¿caché? No, no, y quiero seguir, y quiero seguir. No se lleva más agua, ¿qué? Está bien, tú, pero que no estoy de acuerdo. Así yo soy súper responsable. Yo veo, mira, si yo veo que está malo, que no se puede, yo no me voy. No es para nada necesario, ningún riesgo. Y a Pangal, si arriba hay mucha nieve, no intenten cruzar porque pueden haber grietas. Pangal, no es bueno dividir el equipo, ¿ah? Tomen la decisión en conjunto. Ya, tengan mucho cuidado, tomen buenas decisiones. Ya, un abrazo para todos, cuídense. Ya, tirándome. Tomamos la decisión, llamamos a Ricardo, cuando el Prima sigue muy malo. Me voy yo, solo, con Diego, que me va a acompañar. Quizás no es una decisión muy buena. Quizás, yo quiero cruzar. Tengo eso siempre que ir. Y hay una chiquilla y dice que pasa algo. Chao, chiquita, pour am служer bien usted. Chao, Carlita. Chau, chico. Chau, chico. 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 Recuperate luego y nos vemos. A ver si nos vemos. A ver si nos vemos. Chao, director. Víctor, cuida a las chiquillas. Sí, ya me voy a cuidar, tranquilo. Si me pasa algo... Ah, no te conozco, porque vas a que te lo pido. Tengo que llegar. ¡Vámonos, Diego! ¡Chao, equipo! ¡Chao, responsable! Diego, vos te lo traís, si está la cagada. Cayó como los 10 sentidos de límite. Yo caí en la misma actividad. Y el tema arriba ahora es el viento. El viento se les pega directo en la cara. La toma de sesión en la mañana estuvo súper interesante, pero hay una cosa que aprendí. Hay un punto que cuando me dicen que no, que no, que nos queremos hacer todas las roces y quieren intentarlo, se pueden soltar. Dejando nomás que se den cuenta por su nombre. Y llegamos, ¿qué pasa? Con los chiquillos les deseo lo mejor y eso es lo que hizo el grupo. Les pasamos toda la comida, les pasamos guantes, les pasamos equipo y desearles lo mejor para ir y no regalar. Nosotros estamos tomando una buena sesión de volver. El clima está cada vez más malo. Tuvimos que cruzar unos árboles. Lo más difícil es que se descanchan los chiquillos. Con este clima nos impresiona cómo lo vieron. Vivían antiguamente aquí Lohona, Selman, es impresionante. El equipo tiene que cruzar todo eso para volver al CMT. Todavía no sé si fue una buena decisión haber venido. Está muy difícil. La mochila está muy pesada. El carabinero de Yendegaya, si no llegan mañana, tiene que salir a buscarlo. No nos quedamos aquí de combinar ciego, no vemos nada. Aquí vamos a entregarle las cuchillas para que nos aportemos. Dale, dale, está acá el peor. Mal idea, mal idea. La decisión es que vamos a seguir. Vamos a bajar. ¡Gracias!